Música Comenzamos como siempre por el Cuaterno, un premio de 2.000 pesos que se fue para el 5.082 De Martín Orue, que vive en Libertad 529, 2.000 pesos para Martín, vendió Gladys Santillán Bien, la Quintina compartido entre dos cartones, el primero es el 7.007 De Humberto Pez, de Mitre 862, 1.150 pesos para Humberto, vendió Agencia Aladino 2 Compartido con el 12.226 De Luciano Arevalo, Luciano vive en Urquiza, 1.054, 1.150 pesos para Luciano, vendió Nelson González Bien, el pozo quedó vacante, en instantes le decimos a cuánto asciende la cifra para la semana que viene Pasamos al tradicional de 4.000 pesos que se fue compartido entre dos cartones El primero es el 5.406 De Miguel Pestrini, que trabaja en la Imperial, Miguel, 2.000 pesos, vendió Juan Pablo Trabaglino Compartido con el 7.235 De Irma Bustamante Irma Bustamante, no colocó dirección, 2.000 pesos para Irma, vendió Nelson González Y por último, el premio consuelo de 2.200 pesos, se fue para el 14.277 De Dante Sampaoli Dante vive en Pellegrini 62 Y se llevó 2.200 pesos, vendió Juan Pablo Trabaglino Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy Y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense Que por tan solo 8 pesos tenemos en el acumulado para la semana que viene 35.000 pesos 35.000, bolilla 40 al límite No te podés perder el sorteo del miércoles próximo Nos reencontramos la semana que viene